Hola a todos. En BetIPC, el agente de apuestas líder, nos complace traerles la reseña de OrbitExchange. OrbitExchange fue establecido en 2017 y nosotros, así como los apostadores de todo el mundo, estamos absolutamente encantados, debido a que es 100% igual de bueno que Betfair, una verdadera estrella de las apuestas. Hagamos una lista de las diferencias y similitudes más esenciales entre Betfair y OrbitExchange. Mercados idénticos, mismas cuotas, función de mantener la apuesta durante el juego en ambos, así podrás apostar en juegos que ya hayan comenzado. Función de cash out o retirada, como en Betfair. No hay cargo premium en Orbit, esta es una gran ventaja. El portafolio de deportes cubre una vasta variedad de mercados, lo que es una gran ventaja para este intercambio de apuestas. BetIPC se complace en traerles las últimas noticias del mercado de apuestas. Ahora puedes apostar en una amplia variedad de juegos de mesa de casino en línea vía Orbit, entre los cuales están Blackjack, Car Derby Racing, High Low, Hold'em Poker, Baccarat y Omaha High. Apostadores de eSports, tenemos grandes noticias para ustedes también. Ahora podrán disfrutar el apostar en los eSports vía Orbit, League of Legends, Dota 2, Starcraft 2 y muchos más. En cuanto a los tipos de apuestas, puede encontrar apuestas simples, handicaps, marcador correcto, medio tiempo y tiempo completo, doble oportunidad, primero en anotar, parlay mixto, ganador, más de, menos de, apuestas por periodos, ambos equipos marcan, mercados de scorecast, apuestas en los tiros de esquina, tarjetas, goles y método de victoria. Después de hacer clic en la cuota, toda casa de apuestas abre una ventana a la que se le llama talón de apuestas. En el talón de apuestas, puede ver la cuota, su monto de apuesta, la posible ganancia y la obligación, debido al hecho de que apostamos en un intercambio. Además, el talón de Orbit Exchange ofrece la posibilidad de modificar las cuotas a su conveniencia, puede hacerla más alta o incluso más baja. Una vez que haya terminado, solo tiene que hacer clic en el botón verde, Place Bets, o apostar. Para realizar una apuesta a favor o back, debe hacer clic en el precio azul al lado de la selección de su interés. Después de hacer clic en el precio, verá su selección en el talón de apuestas. En el espacio disponible para la apuesta, inserte el monto que desea apostar. Ahora, la posible ganancia se muestra en la parte derecha del talón. Tenga en cuenta que al apostar a favor, la posible ganancia es igual al monto de la apuesta multiplicado por la cuota menos uno. Entonces, si está contento con la cuota, el monto de la apuesta y la posible ganancia, puede hacer su apuesta. También tiene la opción de revisar sus apuestas. Marque esta casilla si desea confirmar sus apuestas antes de realizarlas. Al hacer clic en el botón Place Bets, o apostar, usted tendrá una oferta de apuesta, que puede devolverse como no igualada, parcialmente igualada o igualada en su totalidad. Las apuestas sin igualar permanecen en el mercado como ofertas hasta que decida cancelarlas. Los precios y la cantidad de dinero disponible cambian constantemente en un intercambio, particularmente justo antes de una carrera o cuando un mercado está en juego. Puede que tenga que ajustar su cuota o su apuesta para que la igualen. Solo porque no se ha igualado por completo al instante, no significa que todavía no pueda igualarse por completo. Lo mismo ocurre con las apuestas no igualadas. Puede ajustar la cuota de la parte no igualada de su apuesta, que ha sido parcialmente igualada. Apuesta aceptada. El resultado se sabrá después de que el mercado esté resuelto. Hasta que alguien es igual a su oferta, usted aún no tiene una apuesta. Si nadie igualó su apuesta antes de que el mercado cierre o se ponga en juego, entonces se le devolverá su dinero. El estado de su apuesta se muestra en la página My Bets o Mis apuestas. Simplemente haga clic en la flecha hacia abajo junto a su saldo para acceder a esa sección. Para hacer una apuesta en contra, haga clic en el precio rosado junto a la selección de su interés. Una vez haya hecho clic en el precio, pueda ver su elección en el talón de apuestas. Ingrese su apuesta deseada. La cantidad que arriesga en una apuesta en contra es bastante diferente de la apuesta a favor. En una apuesta en contra, arriesgaría el monto que naturalmente ganaría quien apiece a favor. Del mismo modo, la posible ganancia es la cantidad que la otra parte de la apuesta igualada está arriesgando. Es decir, en apuestas en contra, la posible ganancia es igual al monto apostado a favor. Si está satisfecho con su apuesta y su cuota, puede enviar la apuesta. También tiene la opción de revisar sus apuestas. Marque esta casilla si desea confirmar sus apuestas antes de realizarlas. Al hacer clic en el botón Place Bets o Apostar, usted tendrá una oferta de apuesta que puede devolverse como no igualada, parcialmente igualada o igualada en su totalidad. Solo porque no se ha igualado por completo al instante, no significa que todavía no pueda igualarse por completo. Lo mismo ocurre con las apuestas no igualadas. Puede ajustar la cuota de la parte no igualada de su apuesta que ha sido parcialmente igualada. Apuesta aceptada El resultado se sabrá después de que el mercado esté resuelto. Hasta que alguien es igual a su oferta, usted aún no tiene una apuesta. Si nadie igualó su apuesta antes de que el mercado cierre o se ponga en juego, entonces se le devolverá su dinero. El estado de su apuesta se muestra en la página My Bets o Mis Apuestas. Simplemente haga clic en la flecha hacia abajo junto a su saldo para acceder a esa sección. Hay todo tipo de razones por las cuales las personas apuestan en contra. A algunas personas les resulta más fácil elegir una opción que no sucederá que una que sí sucederá. Algunas personas apuestan en contra porque piensan que el precio está subestimado. Otros apostarán en contra primero y luego buscarán apostar a favor en la misma selección más tarde durante el partido. Esto se llama trading. Cashout es un producto de Betfair que permite al jugador asegurar una ganancia o reducir la pérdida antes de esperar a que termine el evento. La casa de apuestas hace los cálculos para ofrecerle un valor en tiempo real de sus apuestas actuales, en función de los precios del mercado en vivo. Con un solo clic puede retirar todas sus apuestas realizadas en un solo mercado. El ícono de retirada se muestra donde la opción esté disponible. Es posible que no esté disponible en momentos en los que haya poca liquidez en un mercado. El retiro se calcula utilizando la posible ganancia de una apuesta junto con la cuota actual que recibirá si esa apuesta se realizará ahora. Por ejemplo, si tiene una apuesta de 10 euros a favor del Barcelona para ganar un partido con una cuota de 4.0 y está liderando en el medio tiempo, entonces las nuevas cuotas de que ganará el juego pueden ser de 2.0. Entonces, si ha perdido la confianza en su apuesta y no tiene dinero para recuperarlo apostando en contra en un intercambio, entonces debería retirarlo definitivamente. Si este es el caso, entonces la opción Cashout sería su única opción para sacar su apuesta. Para poder ver su historial de apuestas, debe ir a su cuenta y hacer clic en la flecha hacia abajo al lado de la opción su cuenta. Una vez haga esto, podrá ver cuatro secciones más y la primera es Mis apuestas. Esto es lo que verá después de hacer clic allí. Tiene cuatro secciones que describen los estados de sus apuestas, que son Actual, Anteriores, Igualadas, Sin Igualar. Además, puede seleccionar un lapso de tiempo para ver las apuestas durante un periodo de tiempo específico. Gracias a todos por la atención. Gane en grande en Orbit a través del mejor agente de apuestas.